Dime el beso, un beso de amor, ¿cómo olvidar? Beso que marcó mi vida por su calor, escuche su melodiosa voz, primer amor, beso que marcó mi vida por su calor. Su rostro tierno miré, radiante mirar, su piel con mi piel, su boca al besar. Ella se entregó mi amor. Mi primer beso sentí, mi madrecita me lo dio con su amor. Ella me hizo sollozar. Mi primer beso sentí, mi madrecita me lo dio con su amor. Ella me hizo sollozar. Escuche su melodiosa voz, primer amor. Beso que marcó mi vida por su calor. Su rostro tierno miré, radiante mirar, su piel con mi piel, su boca al besar. Ella se entregó mi amor. Mi primer beso sentí, mi madrecita me lo dio con su amor. Ella me hizo sollozar. Mi primer beso sentí, mi madrecita me lo dio con su amor. Ella me hizo sollozar. 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 Ella me hizo sollozar.